¡Ajá, se están armando ahí! Sí, sí, ya lo sabía. No hay esperanza para ti, Simpson. Estarás encerrado en el salón hasta que te grabúes para el sistema penal. ¡Ja, ja, penal! Deja de reírte. Dije penal, no penal. ¡Ja, ja, ja, penal! No te obligaste a decir pene. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Estas se apagan otra vez. ¡Ja, ja! Y ya es cuando te dije y tú no veías por menos. Pues me fui a asomar y no había nada. Pero es que... Y los animalitos que andan acá se ven bien. ¿Por qué no sobraste escritorio? ¿En serio, Bart? Parece arameo antiguo. Por fortuna, tengo una aplicación para eso. ¡Ja, ja, ja! Traduciendo. ¡Oye! Aquel que lea esta traducción de mi ruina... ¿Está armando tu moto? ¡Ey! Sé que la quieren robar. ...a ser condenado. Pues sí, ya voy un minuto de video. Alarma con su ingenio. El tormento eterno es el único castigo justo para los no bautizados. ¿Ah? ¿Es el infierno? Genial. Ahora buscaré a los que me dijeron. Te veré en el infierno. Oye, amigo. ¿Por qué estás aquí? ¡Herejías! ¡Como el docetismo! ¿Docetismo? La creencia en que el cuerpo de Jesús solo era una ilusión. ¿Es importante? ¿Es importante? ¡Ah! Sí, pues... El consigue de Palermo le otorgó la venia a tus herejías. ¡Ay! ¡Cállate, cállate, cállate! Tenemos 100 pies, cabezas de dientes, dos, que gritan. ¡Ah! Ojos sangrantes, piernas de dedos y todas.